El caso Cienfuegos sigue generando eco en la agenda presidencial. Es un tema espinoso, es un tema difícil, es un tema complejo. Se cumple ya una semana, una semana y un día, de la decisión el pasado jueves, no este jueves, sino la semana anterior, de la Fiscalía General de la República de declarar la acción, no acción penal, en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, quien enfrentó un proceso, no enfrentó un proceso, fue detenido en los Estados Unidos y se evitó que enfrentara un proceso legal en ese país, acusado de narcotráfico, de relaciones con el narcotráfico. Durante este tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido fijando su postura. Ha sido una postura en la que, uno, avaló la decisión que tomó la Fiscalía General de la República, dos, ordenó que se publicara el expediente que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió a su gobierno y se liberó ese documento. Tres, invitó a la Fiscalía General de la República a que liberara también su expediente. La Fiscalía lo hizo, aunque lo hizo de manera, pues, a medias, porque rayó, tapó una buena parte de la información argumentando el debido proceso. Y a lo largo de estos días, el presidente ha venido sosteniendo, pues, que la DEA hizo muy mal trabajo, que se ha venido generando una idea de que cuando la DEA o alguna instancia, alguna agencia estadounidense, hacen una investigación, es la buena, y que no se tiene confianza en México, pero que ya se debe de tener confianza en México, en las instituciones, porque ahora con su gobierno ya no hay impunidad y no hay corrupción. Básicamente, y en un apretado resumen, esa ha sido la postura. Esta mañana, en la conferencia de prensa mañanera, finalmente sobre el tema se hicieron las preguntas correctas, precisas, concretas, sobre la exoneración de la Fiscalía General de la República al general Salvador Cienfuegos. La reportera de El Medio Pie de Página, Reina Aider Ramírez, cuestionó puntualmente al presidente López Obrador sobre la investigación Fast Track, esta inédita y rápida investigación, un récord, dijimos aquí, de la Fiscalía General de la República, para llegar a la conclusión de que no había nada que investigar más al general Salvador Cienfuegos, Cepeda. El presidente López Obrador dijo, en respuesta a lo que se le cuestionó esta mañana, que tendría que ser la DEA quien tendría que hacer una investigación al interior para saber quién hizo tan mal trabajo. Pero el cuestionamiento fue insistente. Independientemente de lo que la DEA haya hecho o haya dejado de hacer, por qué en México se optó o no se siguió investigando más profundamente en un asunto en el que hay antecedentes, hay datos, de que el ejército mexicano ha sido penetrado por la corrupción y la delincuencia. Y que era el momento de quizá profundizar en esas investigaciones. El presidente esta mañana dice, no, no es necesario. Y le dio carpetazo al caso Cienfuegos. ¿Y no ameritaría una investigación real sobre estos hechos? No, 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 no. Es un expediente plagado de inconsistencias. Fue fabricado solamente porque durante el régimen de corrupción y de privilegios, la fama del gobierno de México se fue al suelo. Y estos aprovecharon para convertirse en jueces aún no teniendo elementos. Ah, nada más porque se trata de la DEA. No, pero sí pueden investigar bien las fiscalías. Ah, porque si no se van a enojar los periodistas con nosotros. No, presidente. Lo que pasa es que el ejército ha tenido un… Bueno, hoy es preocupante que tiene muchísima participación en lo social, como yo ya le he comentado. O sea, sus acciones están muy cerca de los ciudadanos y ellos tienen una instrucción militar muy precisa, muy específica. Esa es tu visión y yo la respeto. Yo lo que creo que las Fuerzas Armadas son instituciones fundamentales del Estado mexicano. La corrupción ha permeado en todas las corporaciones policíacas, presidente. No, no, pero en todo el gobierno. Bueno, y en todo el gobierno también. En todo el gobierno, en todo el régimen. Era un régimen corrupto. Entonces, ¿por qué no investigar? Se están investigando. Cualquier duda. En donde se presentan denuncias se investiga. No hay impunidad. No existe impunidad. No hay corrupción. El ejercicio de la no acción penal. Mira, pañuelito blanco. Presidente, pero la fiscalía dictó un ejercicio, no ejercicio de la acción penal. Sí. En algún momento usted mencionaba que dictar el no ejercicio de la acción penal era darle carpetazo a los casos que se estaban investigando. Pues, ¿cómo se va a mantener un expediente que fue fabricado? Bueno, pues ahí está esta postura del presidente López Obrador diciendo no hay nada más que investigar sobre el tema, descartando que el ejército pueda estar involucrado con temas difíciles de corrupción o de relación con el narcotráfico, sencillamente porque su administración es la que está en curso y por ello, como él ha decretado que no hay corrupción, pues entonces no hay nada más que investigar. El presidente López Obrador fue cuestionado también sobre otro tema que ha llamado la atención. El hecho de que el estatus laboral del general Salvador Cienfuegos Cepeda en el momento de su detención por parte de la DEA era el de un militar en activo, no en retiro, porque como aquí también ya lo explicamos y lo informamos, mostramos incluso el documento, pues es el tema está reglamentado al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, el que un exsecretario de la Defensa en automático al dejar el cargo se convierte en asesor del secretario de la Defensa en turno. Eso fue lo que se le cuestionó al presidente en la mañana, pero primero lo negó y después terminó aceptándolo. Así lo dijo. Por ahí salió un documento de que el general Cienfuegos era empleado del gobierno de México. ¿Es así? Le pregunté si él es asesor del gobierno de México, si hay un contrato y si se le está pagando, si continúa siendo asesor. No es cierto. De acuerdo a los ordenamientos legales de la Secretaría de la Defensa, los exsecretarios pasan a formar parte de un equipo de asesoría del secretario de la Defensa en turno. Entonces, es verdad, si fue en su momento de la atención, él era asesor. Sí. ¿Él es asesor todavía? Él forma parte de todos los que fueron secretarios de la Defensa y que forman parte de un consejo asesor del secretario de la Defensa. Esta mañana, para cerrar el tema, el presidente dijo que su gobierno no acudirá a ningún organismo internacional por el caso general Cienfuegos, pero insistió que la DEA fabricó el caso. Aquí la pregunta es si, como lo anunció esta misma semana el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, sí irá a las Cortes Internacionales a demandar al gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía, o, como ya dijo el presidente esta mañana, el gobierno de México no acudirá a los juzgados internacionales. La pregunta es si, en efecto, se confirma una vez más que el fiscal general de la República no es autónomo y recibe instrucciones del presidente y o se confirma que sí es autónomo y, a pesar de lo que piense y diga el presidente, la Fiscalía sí irá a acusar en juzgados internacionales a la DEA por las acusaciones que hicieron falsas, según la Fiscalía, en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda. ¡Gracias!